En el telediario nos vamos a enlazar con Leida Estrada porque nos tiene información a detalle acerca de la detención de una persona, por qué causas, adelante con el reporte, Leida, buenas noches. Hola, qué tal Sandra, muy buenas noches, me da gusto saludarte a ti y al auditorio, y bueno, pues como lo señalas, se registró la detención de un hombre, el cual pues manifestó que presuntamente él, pues se presentó él como presunto miembro de la delincuencia organizada, y el cual también contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Este hombre fue detenido por elementos de la Policía de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones en calles de la colonia Valle de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás. La detención de Gerardo N. de 34 años de edad ocurrió cuando circulaba sobre la avenida Manuel L. Barragán y la calle Miscoa, en donde fue ubicado por las autoridades estatales. En este sitio le detectaron pues que iba circulando por esta vía, cuando le hacen el alto, lo detienen, y bueno, el presunto contaba con una orden de aprehensión vigente por secuestro, delito que habría sido cometido en el año del 2021. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias, y bueno, luego de que este hombre pues se identificara como presunto miembro de la delincuencia organizada, fue detenido por las autoridades de la Policía de Fuerza Civil, posteriormente revisan su estatus y verifican que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro, por lo tanto solicitan el apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes lo detienen, y lo dejan a cargo ya del Ministerio Público. Bien, gracias Leida por la información. Buenas noches.